Ayer en la transmisión en Facebook sobre el tema de la señora Rosa Carmina Uruchurto, de nueva cuenta está pidiendo el apoyo justamente de la comunidad hermosillense y sonorense para atender la salud de sus hijos adolescentes quienes nacieron con distrofia muscular. Aquí más detalles. Rosa Carmina Uruchurto es el claro ejemplo de lo que significa el amor de madre. Desde que era el niño, sus hijos Jesús y Francisco de 25 y 17 años de edad ha hecho todo y de todo para darles la calidad de vida que merecen. El padecimiento de distrofia muscular duchenne que presentan la ha obligado prácticamente a cargar con ellos sola de un lado a otro. Sin pena y todo por sus hijos, ha recurrido a solicitar ayuda de la sociedad para incluso llevarlos a tratar a Estados Unidos a la clínica Schreiner de Sacramento, California. Su historia de por sí complicada ahora se dificulta aún más. Me salió una bolita en la espalda y me dice el doctor que esa bolita que me salió pueda que sea una hernia porque me agarró dos huesitos. Y ya di cuenta que me fui, el viernes pasó, me fui el sábado a aguantar el dolor, todo esto me dolía hasta que está la cintura. Y ya fue cuando me hicieron radiografía y ya me dijo el doctor. Para tratarse médicamente como se le sugirió, se le incapacitó de su trabajo, requiere reposo absoluto. Por ello, se le inmovilizó incluso el cuello con collarín para que sus vértebras y columna no resintieran debido a la hernia que se le detectó en su espalda. No solo no podrá cargar a sus hijos como lo ha hecho por años, sino que también le preocupa cómo los sostendrá. Porque me vienen con despensa y pañales. No pido ayuda económica. Ya la gente nos quiere ayudar, pues se los agradezco mucho. Simplemente que nos ayuden con eso y que nos echen la mano. Yo todo el tiempo he pedido ayuda para mis hijos, pero ahora yo estoy pidiendo la ayuda para mí. Porque si yo recaigo en cama, ¿quién va a lidiarlos a ellos? Ahora para el 16 tengo análisis y radiografía. Y la doctora de ayer me mandó con el cirujano porque me dijo que esa bolita que traigo en la espalda que me la tienen que operar ya. Por la ayuda recibida de la gente, cada vez que la ha necesitado, se siente profundamente agradecida. Y en esta ocasión no pide el apoyo económico, sino de alimentación con despensas y pañales para sus dos hijos. Ella vive en la colonia Las Minitas, en la calle José Flores, casa número 190 y Rial de Mina. Cuenta además con el número celular 6623-99-8905. Con imágenes de Ricardo Hernández. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.